Oye, como hay que contarles, fíjense, nos vamos hasta Londres, porque esto está bien bueno. Bueno, de entrada, resulta con que, fíjate, que ya salió positivo el príncipe Carlos, el papá de Harry, ajá, mi suegro, ya salió positivo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que lo mandaron al otro castillo para que así esté aislado, ¿no? Bien a gusto. Para que vean eso, así es estar a gusto. Pero bueno, ¿a quién? ¿Qué? Pero lo mandaron con doña Camila, pues así, ¿tú crees que va a estar? Ah, sí, pero doña Camila está del otro lado del edificio, o sea, en las habitaciones de ella. Está más lejos. Que ella salió negativa. Ni el virus la toleró. Bueno, bueno. Pues siempre, siempre anda de negativa. Siempre negativa, como la productora. Bueno, pues resulta con que, fíjate, que este señor, el príncipe Carlos, se fue a, tuvo varios eventos desde el 12 de marzo. Entonces, entre esos eventos, tuvo uno con otros personajes de la realeza. Pues no se sabe si aquellos personajes son los que estaban ya contagiados, si lo contagiaron a él, porque después del 12 de marzo fue cuando le detectaron el virus. El problema es que el 13 de marzo, él estuvo con la reina Isabel, compartiendo, comiendo, y no sé qué, ya hay mamá, y esto, y lo otro, y no sé qué, y con el marido de la reina Isabel, Felipe, ¿no? Que ves que de porcierna, delicado de salud del señor. Bueno, pues que vean lo que... Porque la reina anda como 15 años. No voy ya como si nada, pero les preocupa que le agarre el coronavirus, porque dicen que quién sabe si de eso se pueda, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita no ha tenido problema. Si no le da la reina, si no le da la reina, porque de verdad que está en un proceso bastante difícil y bastante riesgoso. O sea, todo lo que ha vivido, fíjate, estamos que a 25, ¿no? 24, 25. Han sido casi dos semanas de convivir, ¿no? Con gente que ahora se confirma que tiene el virus, y si no le da, ¡ah, ya! Entonces sí es reptiliana. ¿Ya pa' qué le hacemos saltar, Hugo? Bueno, pues resulta con que ya lo aislaron y ahora están en constante revisión tanto la esposa de Carlos como la reina, como el marido, todos están en revisión. Pero resulta que hay otro chisme en Londres, porque ¿te acuerdas tú, Felipe, que hace poquitos días, justo al principio de mes, fue Meghan y fue el príncipe Harry, bueno, el duque, ya son duques, fueron a Londres a cumplir ya con sus últimos compromisos como realeza. ¿Te acuerdas? O ni te enteraste. Ni te enteraste, Felipe, bueno. No, sí, sí. Pues fueron a cumplir sus últimos compromisos ya para liberarse de la realeza y todo lo que ustedes quieran. El caso es de que, fíjate, mañosos, que resulta que le empezaron a hablar los amigos, así amigos de toda la vida, le empezaron a hablar a este Harry, ¿no? ¿Y cómo estás, Harry, amigo, hermano, no sé qué tanto? No, pues bien, yo muy contento allá en Canadá y mi nueva vida y todo eso. Entonces, ok, dicen, ¿y cuándo te vas? No, pues tal fecha me voy. Ok, ¿y ya no vas a regresar? No, pues no voy a regresar en tanto tiempo y no sé qué. Dicen, oye, pero yo creo que hay que hacerte una fiesta de despedida porque pues si ya te vas a ir, vas a estar en Canadá, vamos a estar muy lejos, no nos vamos a ver en un tiempo, no sé qué. Bueno, y dijo Harry, ok, va, la hacemos, me organizo y un ratito la pasamos juntos. Total, los amigos, pero ya sabes que siempre tuvo amigos de esos bien fiesterotes y bien borrachotes, ¿no? Y entonces los amigos empezaron a organizar la fiesta. ¿Pero qué crees? Que Harry lo que hizo fue que le dijo a Megan. Ah, que porque los amigos de Harry no toleran a la Megan, ¿no? Tan igual que yo. Igual que la rey, ¿no? Igual, igual que todos, ¿no? Entonces, no, no la toleran. Entonces, ¿qué le dijo uno de ellos? Pues, oye, aquí entre cuates, este, nomás si puedes, pues no lleves a tu mujercita porque pues ya ves que luego, ay, te va a empezar nomás a cuidar y no te va a dejar ser y no te va a dejar divertir y todo esto. Pues, ¿qué crees que hizo Harry? Que agarra y que le dice a Megan. Oye, mi amor, este, ¿te puedes adelantar para Canadá para que cuides al chiquillo Archie? Porque, porque me preocupa que esté solito y a ver lo que se dice del coronavirus y no sé qué. Yo todavía tengo aquí compromisos, no sé, pero ya una vez que termine, luego, luego me voy con ustedes. Ya saben que los quiero, los extraño, los voy a adorar toda la vida. Y Megan dijo, tiene razón, pues me voy a ir porque el chiquillo está solito con las nanas, no puede estar así. Pues yo me adelanto, sí, no hay problema. Y se adelanta Megan. Vámonos. Bueno, llega Megan a Canadá, ya la recibe las nanas, le entregan al chiquillo, ya empieza todo bien. Le habla a Harry, Harry, mi amor, my baby, my darling, no sé qué. Todo está perfecto. Ay, qué bueno, mi amor, te extraño, te quiero, ya quiero irme para Canadá, no sé qué. Quiero pasar una noche contigo espectacular y todo lo que le dijo Harry. Bueno, resulta que cuelga y luego, luego se mete Harry a bañar para irse a la fiesta. No, la despedida. Agarra sus trapitos, sus mejores trapitos en casual, va a la fiesta que fue en otro palacio, no, ya saben, entre cuates, pues todo es al mismo nivel. Llega a la fiesta y qué crees, que cuando entra a la fiesta, obviamente lo reciben con aplausos y ya llegó el festejado y no sé qué. ¿Y quién crees que le da la bienvenida? ¿Quién, tú? Pues su exnovia, la Chelsea. Ay, eso suena muy raro, la Chelsea, ¿no? Pero bueno, fue su novia, la Chelsea, la que le dio la bienvenida. Ay, Harry, qué bueno que viniste, mi amor, así le dice, my love y my baby, no sé qué. Y lo abrazó, bueno, dicen que el abrazo fue así de cómeme tiburón, ¿no? Bueno, que Harry la abrazó y la abrazó. Recordemos que Harry quería casarse con ella. Y estuvo muy enamorado de esta mujer, que es muy bonita además y es de las, pues de la realeza también de allá de Inglaterra. El caso es de que, bueno, que la fiesta se prolongó, que le quitaron el teléfono para que no estuviera dando lata a la Megan. Y ya la pasaron muy bien, todo estuvo perfecto, no sé qué. Sabrá Dios, porque ahí se están guardando cositas, pero sabrá Dios qué pasó entre Meghan, entre Harry y Chelsea. Lo que sí que ya hubo agarrón entre Meghan y Harry. Porque Meghan ya se enteró que hubo algo extraño, una fiesta de la que Harry no le avisó y que fue la Chelsea. Tómala. Y ya ves que la otra es más celosa que yo, pues bueno. No, pues imagínate. Pero también así tú la aplicas, mi yo, yo ya te he escuchado cuando le dices, este, adelántate y llévate al Roque, porque yo tengo cosas que hacer. Ay, sí. Ah, pues sí, pues tengo que mandar una foto desnuda. No más me tomo la foto y me voy. No, pero estuvo bueno. Sabrá Dios en qué va a terminar esto, porque sí se puso intensa la fiesta, dicen. Oigan, ¿ustedes se acuerdan de Francis? ¿Te acuerdas, Kini? Sí, yo sí me acuerdo. De mi querida Francis. Sí, me acuerdo cuando salía hasta en las mejores familias y sus panelistas le decían, señorita Francis. Ah, sí, señorita Francis. Va a cumplir ya 13 años que murió Francis. Oh. En octubre cumple 13 años. Y este, y fíjate que ayer, pues como en estos días, la verdad es que me sobra tiempo, pues me puse, me puse a estar acomodando unos cajones. Y entonces tengo unos cajones donde tengo muchísimas revistas, ¿no? Obviamente de cosas que he venido haciendo, que las voy guardando y así, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces resulta que dije, ay, me voy a poner a ojear las revistas, a ver qué, de qué se hablaba en aquellos años y no sé qué. Y encuentro una del año 2000. Francis murió en el 2007. Ajá. Tenía 49 años. Ahí está. Justamente en esta entrevista que le hicieron, ella decía que ya estaba preparada y lista para llegar al cincuentón, ¿no? Que estaba más que feliz con llegar a los 50 años, pues ya no alcanzó a llegar. Pues resulta con que empiezo a ver la revista y tú que me quedo en shock. ¿Por qué? Miren lo que les voy a enseñar de Francis, a ver, seguramente habrá quien sí se acuerde. Yo ni me acordaba de esto, pero miren, ahí les va. Miren. Mira, ¿la ves o no? No, espérate porque tengo delay, acuérdate. Ay, tú siempre lo traes. Miren. Oigan, pues Francis desnuda. Ya me apareció aquí la Francis. Mira, depiladísima, aquella se quitaba todo con cera, dice. Pero se tapa todo, ¿no? Pues sí, se tapa el frente, pero mira, con una manita yo creo que estaba igual que yo. Cuatro centímetros y lista. Pero mira, aquí hay otra foto. Mira. Ahí les va. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Miren. También está encuirada, nada más trae esa boa. No, boa, no. ¿Cómo se llama? Las plumas esas. Como una estola, ¿no? ¿O qué es? Ajá. Y los guantes, pero todo lo demás no trae nada. Y luego le dijeron, ay, pues se enseña las pompas. Y dijo, ay, bueno, pues ya que estamos en confianza, ahí les van. Miren. Miren. Mira nomás. Sí estaba en algo en silla, ¿eh? Aparte era muy delgada. Oye, tú fuiste su amigo, ¿no? De Francis. Sí. Ay, mira. Mira. Abajo. Miren. La Francis. Atrevida, ¿eh? Pero no tenía operaciones de nada. Ella decía. Y era real que en verdad no se había operado. No, no tenía operaciones de nada. ¿No te acuerdas que a veces andaba de niño, a veces de niña y así? Sí, sí, sí. Mira. Y ella decía, ella decía que le valía gorro si le hablaban de él o ella, ¿no? Sí. Pues depende cómo la veías o si le hablabas. Mira. Órale. Pero para no haber tenido ninguna operación, pues sí está muy acá, ¿no? Aunque ahí el cuerpo se le ve raro, ¿no? Mira. Ahí se dijo. Fonjón. Cosa muy rara. Pero miren. Pues se ve rara porque tiene los brazos delgados, muy delgados, ¿no? Me gustó. Bueno, sí. Me gustó porque le empezaron a preguntar de los hombres, ¿no? Entonces dijo que el primer novio que tuvo, el primerito primerito que ella tenía como 15 años, que el novio era futbolista. Pero no dijo si famoso o no. Pero que a ella le encantaba cuando el novio terminaba de jugar y venía en su shortcito, ya sabes, así. Y bien sudorosote, así morenazo fuerte, grandote piernón. Dice que eso, uy, que la ponía bien loca, ¿no? Entonces aprovecharon la entrevista y le dijeron, ay, pues vamos a hablar de hombres, a ver, para ver cómo, qué tipo de hombres te gustan, ¿no? Y le empezaron a mencionar a algunos famosos. Y entonces le dicen, por ejemplo, Juan Soler, ¿no? Dice, súper guapo, ya no es un jovencito. Este, ¿qué dice? Dice, pero pasa muy bien por él y cada vez está mejor. Ay, lo viera ahorita. Y luego con su miseria que le descubrimos, ay, no. Lo hubiera visto en post-data, tu vefa, muy guapo. Ay, dice, muy guapo, pero vale, papura. Bueno, después Fernando Carrillo le preguntaron. Y dice, no me gusta. Ahora que es cristiano, me da flojera. Pues sí, pues a mí me sigue dando flojera. Andrés García, ese seguirá siendo uno de los hombres más bellos del ambiente artístico. Sí, eso es verdad, ¿eh? Será pesado y lo que quieras el señor, pero lo guapo nadie se lo quitó. Jorge Rivero, ¿te acuerdas de Jorge Rivero? Sí, claro. ¿Y qué crees que dijo la Francis? ¿Qué dijo? Ya fue periódico de ayer. No me late, dice. Jorge Salinas. Y fíjate, estamos hablando de hace, ¿cuántos años? ¡20 años! Hace 20 años. Que Jorge Salinas. Jorge Salinas. Todavía estaba buenón. ¿Sería la época del sexo, poder y lágrimas? Ándale, yo creo. Le dicen, Jorge Salinas, no me gusta, está gordo. Miguel Bosé. Es bellísimo. ¿Qué? Ay, es que no sé. Ah, es bellísimo y enigmático. Ay, no. Como que no coincidimos, ¿verdad? Francis y yo. Carlos Ponce, dice. Carlos Ponce. Dice, tiene cara de niño que se hace en la cama. Luego le dice. Como niño, como niño chiquito. Pues sí. Cuauhtémoc Blanco. Dice, ya borracha, ¿quién sabe? Igual y me lo echo. Lo viera ahorita, a ver si se lo echa. No, 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 no. Porque en aquellos tiempos todavía. Eduardo Santamarina. Es un súper galán con mucha personalidad. Ay, no, Francis. Qué bueno que te quedaste con esa imagen. Porque ahorita parece vaca, ¿verdad? ¿Cómo se echó? Qué bueno que ya no se enteró de lo que sucedió después. Carlos Bonavides. ¿Qué crees que dijo de Carlos Bonavides? Si fuera Huichua Domínguez, a lo mejor. ¿Tú crees? Alejandro Fernández. Es guapo. Dice, este. Pero está muy flaco. Ay, ahorita no está tan flaco, ¿verdad? Este. Pedro Fernández. Ni de chiste dice. No, y si lo vieras ahorita con las bolas que trae aquí de la Botox así. Menos. Salió más operada que la Francis. ¿Verdad? Ahora, de todos los que le preguntaron a mi George, ¿quién crees que le hubiera dicho que sí a ella? Pues arregladita yo creo que la mayoría, ¿eh? Porque lo que sabe cada quien se se veía bien guapa arreglada. Sí, sí, sí. Ah, sin arreglar no, ¿eh? Sin arreglar no era feito. Luis García. ¿Eh? ¿Tienes fotos de sin arreglar, de Francis? No, creo que no, no, no sé. Pero debe de haber, yo creo, por ahí. Luis García dice, fuchi, que se quede con Key del Castillo. Si tú supieras en qué terminó la historia, hermana. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy divertido, aunque no me gustaron para nada las fotos que le hicieron en ese momento para TV Notas, porque no era la imagen de Francis, ¿no? Andarse encuerando, ¿para qué? Pero bueno. Pues sí, no lo necesitaba aparte porque los shows que presentaba, yo nunca tuve la oportunidad de ir, pero sí he visto uno o dos por ahí en el YouTube y se rifaba con los espectáculos que presentaba el vestuario, las mismas chicas que presentaba ella, muy parecidas, ¿no? En sus invitaciones. Las chicas me gustaban mucho, lo que no me gustaban eran los hombres. Los hombres, por ejemplo, bueno, había uno que hacía a Roberto Carlos idéntico, ¿eh? Muy bien. Pero ahí salía uno, según del potrillo, parecía, este, ¿cómo, cómo, en lugar de potrillo parecía pony? Una cosa muy, se vea muy rara. No, una cosa muy fea. Pero, por ejemplo, la que hacía Yuri era idéntica a Yuri, ¿eh? Tenía, ¿quién más? Bueno, ella hacía la de Alesio. ¿A quién más hacían? Ay. A Paulina. A la Trevi. A la Trevi, a Paulina. Ay, no me acuerdo a quién tanto, pero sí eran muy buenas las chicas, ¿eh? Y lo que sea de cada quien trabajaban mucho y no andaban de pleiteras ni echándose habladas ni nada. Y les pagaba muy bien. Y acuérdate que además las llevaba mucho a Los Ángeles a trabajar ahí en el Teatro Los Pinos. Hacía largas temporadas. No hay ninguna como Francis, ¿eh? Hasta el día de hoy. Ah, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, ver en la primera parte de La Casa de las Flores, ya ves que salen las chicas, ¿no? Haciendo el show, me hubiera gustado ver a Francis ahí. Ah, claro, por supuesto. ¿Verdad? De hacer un hitazo verla ahí. Pero fíjate, qué manera de manejar una carrera. Porque estas que salieron en La Casa de las Flores, tenían la oportunidad perfecta para triunfar, para darse a conocer, ¿no? Porque además fueron muy buenos personajes. Pero oye, por haber salido ahí, ya se sentían estrellas. ¿No ves que yo las busqué para una entrevista y que cobraban? Por una entrevista a las gedeondas esas. Ay, no tan locas. Y entrevisté tantas veces a mi Francis y ni me cobraba. Al contrario, me invitaba a comer. Fíjate que Francis era amiga de todo mundo, ¿eh? Yo que me acuerde, nunca tuvo problemas. Hablaban mal de ella, las otras antenudas, pero yo creo que por envidia. Pero con los medios, absolutamente con todos los medios, se llevaba muy bien. Todo el mundo la invitaba, todo el mundo la quería entrevistar, todo el mundo la trataba bien, la respetaba. Entonces, gracias. Bye, bye. Gracias a todos. Adiós. Bye, Filip. Cuídate, Filip. Y pánico. Y pánico. Gracias por ver el video.